El gobierno de Zapatero es un gobierno que recibe un problema y en cuanto lo recibe lo convierte en un problemón, en un problemón. ¿Qué le ha pasado estos días con los controladores? Es verdad que los controladores han sido absolutamente irresponsables, pero al final de un conflicto laboral hemos pasado a un estado de alarma. Y yo os voy a decir una cosa, yo fui ministro de trabajo del gobierno del presidente Arnar y lo llevo a mucha gala y a mucha honra. O sea, si yo desde luego tengo que decirle al presidente Arnar que un conflicto laboral se resuelva con un estado de alarma antes de que el PSOE pida que me manden a Oceanía, me manda Arnar a Oceanía. Eso es exactamente así. Y esa es la actitud del señor Rodríguez Zapatero, ¿no? Al final nunca, nunca estar a la altura de las circunstancias y luego hacerle la oposición a la oposición. El señor Zapatero ha sido mucho más importante en estos años descalificar al Partido Popular y dividir a la sociedad española que afrontar los problemas reales de los españoles.